El director regional de la ONEMI, Andrés Ibaceta, indicó que la actual situación para las comunidades más cercanas al cordón El Caullo es un poco más tranquila y según datos de Serna Geomín, se ha disminuido la zona de exclusión manteniéndose desde Anticura hasta la frontera con Argentina. Si bien Serna Geomín disminuyó su alerta técnica de alerta roja 6 a alerta roja 5, eso nos indica que para el sistema de protección civil se baje la alerta. Mantenemos en alerta roja la comuna de Puyehue, en este caso de la región de Los Lagos, y estamos constantemente monitoreando la situación minuto a minuto en caso de que vayan variando los vientos, vaya variando la conducta del volcán, del cordón Caulle, específicamente con el tema de caída de ceniza. Además, se informó que las personas que se encontraban en el internado Las Américas albergados en la comuna de Puyehue pudieron durante el fin de semana regresar a sus hogares. El internado Las Américas que se encontraba aquí en Entre Lagos, la gente pudo volver a sus casas en el momento de la disminución de la zona de exclusión, sector del Caulle, sector de Anticura hacia abajo, el Gol Gol, Tres Palos, son los sectores que se pudo retornar, y el municipio está haciendo una constante ronda con estas personas, lo mismo pasa con el ministro Seremi de Agricultura, está haciendo un seguimiento muy, muy detallado de la situación de los animales, así que esperamos ir teniendo toda la información, todos los datos técnicos para ir tomando todos los pasos a seguir de manera preventiva como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Los organismos de seguridad en tanto realizaron un nuevo sobrevuelo en el lugar para obtener imágenes termográficas y determinar las zonas con mayor temperatura, como lo señaló Jorge Muñoz, jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Cerna Geomin. Esas imágenes están en este momento en análisis y en evaluación por parte de personal especialista de Cerna Geomin. Las tomas con la cámara termográfica no fueron ideales porque en el área del volcán, en el área del centro de emisión, había nubosidad. Lo importante es destacar que básicamente se mantienen las condiciones que teníamos los últimos dos días en cuanto a altura de la columna y pluma de dispersión. Sin embargo, durante la mañana de este lunes, existió temor por parte de habitantes de sectores rurales de la comuna de Puyehue, producto de la variación en los vientos, lo que se tradujo en una caída de fina ceniza, por lo que se realizaron todas las medidas necesarias.